Pues ya está aquí la viruela, del mono. Sí, te digo un secreto, lo traigo yo a Alberto, me la ha pegado una mona con lombrizas, tío, que lo tenía pelado, igual que un caniche. ¿Por qué no te retiraste? Quijín. Pues, porque la Jenny tenía la regla, Alberto, y me bebí dos copas y un trallazo, y cogí a la mona y le pegué con todo el mazo. ¿Y no te diste cuenta de la roncha? Sí, pero iba ciego y creía que eran pezones, Alberto, y al terminar una rascabina, todo el día llevo con picón en las pelotas. Pues a mí no te acerques. Quijín. Ya te lo he pegado, Alberto. Una vez que hemos comprado un litro de cerveza y hemos chupado los dos a la vez, macho, es que eres tonto, tío, ya mismo te estabas picando todo el cuerpo, ya verás. Ya empiezo con los síntomas. Mamá. Sí. Así empecé yo. Y cuatro veces le he dado la vuelta a los calzoncillos, Alberto. Alberto, ¿y ahora te saldrá una roncha en el frenillo? Yo creo que el virus es de los plátanos. Sí. Vienen muy mauros. Y los monos lo mezclan con fideguay, chocho de mona, Alberto, y claro, así vienen los bichos. ¿Qué te pasa en la cara? Te ha dado un aire, ¿eh? Ay, que no veo, Alberto. Ya me está dando camino. Perdón. Ay, que no llama la Jenny, que venga por mí, porfa. Dice que no viene. Claro, ella lo que quiere es que me muera, ¿no? Para que sepa que la herencia se va a comer mojón. Toda la frutería y el renaucínco se lo voy a dejar a mi primo Antonio. Pues no, para mí, que no, que es para mi primo Antonio. Si te llevo el médico, ¿qué me da? Yo, el renaucínco, Alberto. Lo que pasa es que no vas a coger, pero bueno, te doy todos los consoladores de 25 centímetros que tiene la Jenny. También me da las 20 pelis porno. No, esas no, cabrón. Si quieres, te doy la de Rey León, Pocahontas, Padre por Sorpresa, Aladín, yo qué sé. Esas te las puedes meter en los huevos. ¿Por qué? Si son preciosas. Además, tú porno no puedes ver, Alberto, que tú eras muy chico, tío, que estás ahora en la pubertad, ¿eh? Sí, tengo 40 años, che. No digas eso, que yo te echaba, mentido, Alberto. Y además, en el pito todavía que te está creciendo, tío. Si ya está aquí, ya viene el guiquín. Si ya está aquí, te vas a reír.